No sé si es que soñé, leí o yo mismo di la información, pero ayer yo recuerdo con el noticiero estelar, dijimos que alguien había sido trasladado al hospital María. Sí, es la muchacha, la muchacha, la muchacha cero, ahí está en el hospital María. Ahí me disculpa, pero la verdad es que yo le pregunto porque fue que soñé, dije yo, fue que yo mismo informé, ya no me recuerdo. Renato, la señora está en el hospital San Felipe. Ah, está en el San Felipe. A nosotros rápidamente nos informaron que el niño había nacido, que estaba por nacer. Sí. El hospital, pues con la ambulancia medicalizada que tenemos, fuimos a traer al bebé, que pesa 1200 gramos. Ah, el bebé sí está en el hospital María. Y lo tenemos pues ahorita en el hospital María, una sala de cuidados intensivos neonatales que tenemos, que hemos nosotros hecho aparte un hospitalito que le llamamos coronavirus, donde estamos atendiendo recién nacidos, niños y pues por la epidemia estamos viendo adultos, que no es nuestro fuerte, pero pues estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la población tenga una mayor atención. Está en cuidados intensivos el niño, el bebé. Bebé, es un bebecito, sí. Pero no es que está complicada su salud, está bien. Bueno, tiene 1200 gramos, ahorita está... ¿Cuánto es en libras 1200 gramos, doctora? Bueno, 1200 gramos son 0.6 kilos, más o menos, 0.8 kilos. 0.8 kilos. ¿Y en libras cuántos? Ahí me disculpan, pero... Ah, perdón, no, 2.6. 2.6 libras, al revés, sí. 2.6 libras. Es un peso bajo, ¿verdad? Bajo, bueno, largamente bajo. El niño está en una unidad de cuidados intensivos, dado que sí está malito, no está grave, no está para... Pero sí está con asistencia con oxígeno. ¿Es varoncito? Es un varoncito, sí. Ah, bueno, pues entonces sí, esa fue la información que dimos ayer. Claro. Que el niño había sido trasladado para el Hospital María. Sí. Y ya me imagino que es el bebé de todos en el Hospital María en este momento, ¿verdad? Bueno, es el bebé de la sala coronavirus. Es el bebé de la sala coronavirus. Sí. Muy bien. Bueno, a propósito, quiero que estén atentos también, porque nosotros hemos lanzado unas propuestas. En las condiciones que está trabajando...